Es sin duda hoy, a 260 años de su nacimiento, el tiempo adecuado y justo para madurando el sentido crítico de nuestra propia formación como nación, al reconocer una vez más que la figura de José Artigas es el hilo conductor, la columna vertebral de nuestro sentido como nación, pero también de nuestra acción en el ejercicio de la institucionalidad. Aquel niño nacido en un Montevideo colonial en un día como de hoy, pero que no tenía estas mismas condiciones climáticas, acunado en el seno de una familia tradicional, pero jugada acá en América a las transformaciones de una colonia que obedecía a la consigna de la formación del Imperio Español en América, pero que fundamentalmente aquellas familias sabían de apostar al riesgo, al trabajo y al compromiso con la tierra. Son esos valores lo que les transmiten a Artigas desde su niñez, a un niño que justamente no tuvo las posibilidades del acceso a la educación como tienen hoy nuestros niños y solo una formación en primeras letras para tratar de caminar por la vida, de formarse como adolescente conociendo el trabajo del sistema agropecuario, recorriendo el territorio de la República y como hombre joven dominando el paisaje, la geografía, el territorio, pero también conociendo a cabalidad los hombres y mujeres que habitaban la tierra, los hombres pobres, los criollos, los indios, los mestizos, los esclavos y todos aquellos que componían el sector más desprotegido de la sociedad colonial del momento. Es Artigas que se va forjando a la luz de esa experiencia vital, es aquel hombre que ya maduro va a prestar sus servicios a la causa revolucionaria a partir de la revolución de mayo de 1810 surgida en Buenos Aires y que va a ser carne en este territorio y específicamente en el territorio de nuestro departamento, ya que el cabildo de nuestra ciudad de Maldonado fue el primero en sumarse a la causa de la revolución de mayo, cuando Montevideo se mantenía fiel a las ideas regentistas. Ese es el Artigas que triunfa en la principal batalla, que es la batalla de las piedras y que le da trayectoria, lo proyecta al escenario rioplatense y la causa de la revolución encuentra en él al más fervoroso de los líderes que tiene la identidad fijada a su cuerpo, de su terruño, de un terruño que concibe más grande que los límites actuales de la república y es ese Artigas que años después, madurando su pensamiento político en las instrucciones del año 13, va a asentar lo que seguramente es nuestra mayor herencia ideológica. Es el Artigas que lucha por la institucionalidad, es el Artigas que cree en el sistema republicano de gobierno como la mejor de las soluciones para esta América que empezaba a liberarse del yugo español. Es el Artigas que cree en el equilibrio de los poderes, pero es fundamentalmente el Artigas que cree que el individuo, cada uno de los otros, es lo importante a la hora de tomar decisiones y que la causa de los pueblos no admite la menor demora. Que ello significa renunciar a las apetencias personales en pos de la generalidad de los intereses de los habitantes de la Nación. Es el Artigas que comulga con el ejercicio de las libertades irrestrictas, pero eso no significa que no tengan límite. Habla de la libertad en el ejercicio teniendo como referencia el respeto a la libertad del otro. La consigna de Artigas es la de libertad en el orden, no es la del libertinaje. La consigna de Artigas es la de buscar los equilibrios sociales que permitan tender una mano decisiva de apoyo a los sectores más necesitados de la sociedad. Pero eso no significa entregar todo sin contrapartida. En el reglamento de tierras, Artigas habla con claridad de la necesidad de fomentar el trabajo en la República entregando tierras a aquellas que define como a las manos útiles que le darán posibilidad de grandeza y generarán riqueza al territorio nacional. Ese Artigas de los equilibrios sociales es el que hoy tenemos que mantener presente porque forma parte de los objetivos prioritarios de cualquier gobierno, el de asegurar la libertad, la seguridad, la convivencia pacífica y armoniosa. Esos objetivos son los que prioritariamente definen la acción del gobierno de la República como también lo definen aquí en el gobierno de Maldonado y es esta administración con el liderazgo del ingeniero Antía que ha velado permanentemente porque ese cumplimiento de objetivos esté a la orden del día. Al gobierno de la Nación y al gobierno de Maldonado le interesa por sobre todas las cosas que la sociedad pueda alcanzar el goce de sus derechos plenos y que la pública felicidad sea un objetivo alcanzable día a día. A través de asegurar que la convivencia pacífica tenga recursos, instrumentos y apoyaturas para que la convivencia sea segura, para que nuestros hijos y nietos crean en la posibilidad de que existe un país y una sociedad integrada donde se premie la virtud y se castigue a los vicios. Esa es la sociedad que queremos construir entre todos porque fundamentalmente ese es el legado que tenemos que mantener vigente y somos cada uno de nosotros los responsables de que el pensamiento artiguista permanentemente esté en cada una de las decisiones que tomamos. Somos nosotros los protagonistas directos de que ese pensamiento se mantenga vivo, que ese pensamiento sea guía, faro y luz de las decisiones que tomamos y fundamentalmente saber que a partir del cumplimiento fiel de esos ideales estaremos realizando el mejor homenaje a Tigas porque como él mismo sostenía es muy veleidosa la probidad de los hombres, sólo el freno de la constitución puede sujetarla. Esa es nuestra principal obligación y es hoy nuestro principal compromiso en este día de su aniversario. ¡Viva la patria! Muchas gracias. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.